Bien, 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 bien No compitas más, grueso, tirá de mí ahora Va, 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 va Que decepción, hermano, que otra vez estás acá Pero es una alegría que ahora va a pasar Vos sabés que ahora está re progresado Estaba cebado, oxidado, ese es el resultado Así que darte, mi hermano, no progresaste Y queda claro que contra mí vos te achicaste Y vos sabés que ahora dejo pillo Está re flaco, entra en mi bolsillo Va así, mi hermano, y por eso yo prospero Este es re flaco, pantorrilla de un tero Vos sabés que a toque la comprendo Va así mi hermano que sabés A tu rima la reprendo Fue así mi hermano, vos sabés que va igual Que a la hora de rimar el cobe ya suena de tal Es verdad, es verdad Queda claro que comprendan Hoy estoy de vuelta para romper tus ideas Ya, pero de vos En esto no sos desafío Puede ser que no tomo desvío Yo soy flaco, entro en tu bolsillo Este es tan ancho que no entra ni en el río Puto, lo hago trángate, ejecuto Porque en esto está de luto Pero puede ser que me hablas de la clique De la última clique que competimos Y en esta hora serva de nuevo el aplique Pero bueno, vos sabés que esto es cebador Porque yo sé que me presento y me tenés temor El gordo se tropezó Y dejaste familias devastadas en Ecuador Esto es un suelete Vamos a hacerlo, trángate, vas para el recrete Y esto es entretenido El gordo Pasaba un traspinaco Ay lo chavo ahora, pillante Iba Pupi, primero a mí Impusión Aupicia a Pichi Y ahora Barra a Pum Barra a Pum ¡Bah! ¡Bah!' ¡Boo! 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 ¡Abajo! ¡Boo! 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 «Boo! ¡Boo! 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 Obtenemos que soy inicio. ¡Has amado! ¡Eso es un Mozart! ¡Eso es un Mozart! ¡Eso es un Mozart! Yo soy comparativo a lo mejor. ¡Eso es un Mozart! Va, 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 ok, 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 bien, bien, va, va, porque va así, mi hermano, es verdad me tropecé, pero claro iba avanzando y tu idea aniquilé, y qué pasó, y qué pasó, que acá sabes muy bien, porque yo estoy de pie con ese el rap y me paré, o sea, fue así, mi hermano, vos sabés que yo aniquilo, queda claro, brother, tus ideas las fusilo, y es verdad, mi hermano, y esto es para que vos las comprendas, vení de un país de pacífico, entraste a mi terreno de guerra, fue así, mi hermano, vos sabés, antes eras mucho, y es verdad, mi progreso, vos sabés que está intacto, vos sabés así, mi hermano, por eso detesto, es que eres un buen rapero, no un rapero sin talento, y si tiene, mi hermano, bueno un rapero, fue malísimo eso, tres, dos, dos, uno, con réplica, 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 con réplica. Yo presiento, tengo conocimiento y ahora de rapear vos sabés que es marco mi intelecto Es así, mi hermano, vos sabés que yo concreto, yo tengo talento y en esto vos estás lento Fue así, vos sabés que yo la consagro, queda claro que a tu idea yo no abro Fue así, mi hermano, por eso se arrasó, te fuiste cinco mesos, el progreso se notó Y fue así, mi hermano, vos sabés que ya la corta, queda claro, brother, no rompa la pelota Porque va así y por eso parto al diome, ya rompí mucha cabeza, eso te jode Porque es así, mi hermano, yo le pego igual, si a la hora de rimar, vos sabés que va así Queda claro, queda claro y por eso no comprendan, esas palmeritas, salida y tecla Dejate de joder, mi hermano ¿Por qué no descansaba, tecla? Pero bueno, yo soy de mármol, acá está la palmera, pero ¿cómo encontremos a un elefante atrás de un árbol? Vos sabés que en esto te voy a dedicar, ese rap que te puede aniquilar No me hables de tu tierra de guerra ni del pacífico, si no sabés que boliviano tiene mar Es perra, pero en esto vengo y en esto te lo dedico Lo hacemos tranqui, vos chupame el pito Lo que pasa que vos sos un boliviano, yo un chileno Entonces si tenés mar, el mar yo te lo quito Aprende un poco, hermano, lo hacemos tranca, esto te lo puedo dedicar Vos sos lento para correr, rápido para girar ¡Ah! No me lo puedo elevar, te metes una pata en el culo, te vale Евad ¡Tres, dos, uno! Vas aquí, di. No, rápido ¡Ale guacho! ¡Vo! 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 Aquí de luego! ¡Vo! 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 ¡Va! ¡Vo! 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 Estamos del atlántico, yo me acerco a tu pecho, parece que estoy en el ántico, tranquilo, yo para vos no soy simpático, porque soy un asesino, pero está suelto, así que andate, pero lo hago tranca, esto es el remate, porque lo hacemos y en esto es certero, soy un malabarito, un artista cachetero, pero no puedo saber nada, lo hago tranquilo, con mi rima es elevada, si no, es lava, tu mente queda quemada, y es así, bueno, mirá, me cuesta agarrar el ritmo, pero vengo No sé, va, 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 ok, ok, ok bien, 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 ok, 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 vamos a arrimar mis hermano, vos sabés que va igual sea la hora de rapear, yo me consagro letal, es verdad, es verdad, que era claro desprolija, no te acotás nadie, solo los abandijas, esos vos lo ves mis hermanos, por eso es un duro, queda claro aquí ni te quedaste sin futuro para que veas que la idea se comprenda, querer azúcar te hago y se me va no importa, vos sabés que va igual, si a la hora de rimar yo parto el instrumental es así, anda a leer la biblioteca, que de historia desaparece como el imperio azteca va así mi hermano, por eso descorono, y hasta azteca yo vengo a quitarle el trono fue así mi hermano, vos sabés que ese prejuicio te hace del piola un egipcio egipcio va así, 3, 2, 1, pase Kini